Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy en este video vamos a ver justamente una partida de un suscriptor Vale, me la paso hace unos días, de hecho hace unos 5 días Y me dice Hola Caramelo, he grabado este video para un gameplay pero me gustaría que razonaras a él Ya que podrías dar una crítica constructiva, por lo menos no le puse mi nombre en la webcam Para que no sea ningún tipo de publicidad Me única intención es ver mis errores porque sé que tengo muchos Y para mí sería genial que tú me digas cuáles son Saludos y un abrazo He visto un poquito por encima esta partida Tengo que decir que en este caso Lucas, que es la persona que me manda este video Se hace muchas kills, pero hostias, me he ridido un poco bastante Porque he visto cada cosa que he dicho Vamos al lío, vale, no me voy a perder mucho tiempo con todo esto Es nivel 147, jugador de PC, nunca ha jugado rank como tal Vale, o eso he visto Bueno, sí, mira, sí, sí, perdón, sí que ha jugado rank Su rango más alto, amigo, es que no me aparecía Su rango más alto fue Oro 3 en Parabellum Vale, pero bueno, apenas jugó 21 partidas Vale, o sea, muy poquitas Igualmente un rango muy alto Para realmente como juega o eso Vale, luego ha sido plata, bronce No ha asumido más de bronce De hecho, en esta temporada como tal Tiene rango de cobre 1 Pero lo he dicho, porque todos empezamos en cobre 5 Y no es demasiado notable, ¿no? El ver el rango de esta season porque no tiene mucho sentido Igualmente lleva un KD de 0,70 o 0,7 Pero bueno, vamos al lío, amigos Vamos al lío Vamos a empezar con Lucas En este caso, ha grabado una partida entera Por esto, me he cambiado el lugar de la cámara Porque justamente ponía su cámara allí Así que vamos al lío ¿Vale? Entiendo que es argentino La verdad, no lo sé Pero vamos a suponer que sí Venga Pero todo, este vídeo Creo que lo voy a titular algo así como Las muertes no sirven O algo así como matar no vale de nada ¿Vale? Vamos a poner, vamos a titularlo así Algo más clickbait Algo más llamativo Porque realmente, en este caso Lucas, lo he dicho Ha matado a muchos Pero realmente Luego te pones a ver Las cosas que han pasado Todo esto es como Madre mía ¿Vale? A ver, es una partida rápida Teniendo en cuenta que las casuales O partidas rápidas son Con respecto a tu MMR ¿Vale? O tu rango oculto Estás jugando directamente Contra bronces Plata Cobre TC ¿Vale? Es decir, ya solo por eso ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque él es plata, bronce, cobre ¿Vale? Vamos a decirlo así ¿Qué ocurre? Cuando yo, por ejemplo, juego en casuales Y esto lo he dicho ya muchas veces Pero voy a repetirlo igualmente Hasta que la gente llegue a entenderlo Que no lo entenderá nunca, la verdad Como por ejemplo Me siguen diciendo ahora, caramelo ¿Por qué soy cobre 5? Todo el mundo empieza así ¿Vale? Por el tema rank 2.0 Pero bueno, como iba Tú en casuales Tienes un rango oculto ¿Vale? Que ese rango oculto Se basa en Lo que tú hagas En todas esas partidas casuales ¿Vale? No te va a aparecer ningún rango ¿Vale? Pero sí que es cierto que te va a aparecer Luego al jugar Contra los jugadores O te va a aparecer mejor dicho O te va a decir Espérate que aquí ya hay que hablar Te va a emparejar Con jugadores que sean De tu mismo rango oculto ¿Qué ocurre? A mí por ejemplo Se me mete contra champions Diamantes Platinos muy altos ETC ¿Vale? Lo normal es eso ¿Qué ocurre? De vez en cuando me puede meter A lo mejor algún oro Algún platino así bajo Pero lo normal es que me enfrente Contra gente alta ¿Por qué? Porque mi rango oculto como tal En casuales es así ¿Vale? A él en este caso Le enfrenta contra Pues es contra eso ¿Vale? Porque rara vez le va a enfrentar Contra un diamante ¿Vale? Aunque puede ser Probable pero raro Perfecto Primer error En este caso Porque coge un Ceremite Para ir a piquear una ventana Y de hecho está viendo Toda esta ronda O he visto un poquito Le he dado así para adelante Y digo ¿Qué hace aquí? ¿Vale? O sea además está en esta posición En el estadio Bravo Está en la posición Justamente de taquillas ¿Vale? O sea Tienen una brecha ¿Por qué no van a abrir la brecha? ¿Sabéis? Porque tampoco hemos visto Que hiciera nada Para decir No es que igual está en Nibidi Igual está tal No O sea que es un Ceremite Para quedarse en esta ventana Uno de los horores muy grande O sea No te utilices O no coge un personaje Si no vas a utilizar Su función como tal ¿Vale? Aquí entiendo que lo matará Pues bastante improbable Que lo mate Estando aquí O sea Estando en Rapper Invertida Lo que no sé Es lo que va a hacer luego A ver Realmente sí Sí lo sé Pero lo que no sé Si es en esta ronda O ha sido en otra ¿Vale? Vale Al final lo mata Los otros directamente Como estáis viendo Son Botardos ¿Vale? Son Bot Pero es normal Lo dicho Te emparejas según Tu rango como tal Tu rango oculto Etc Vale Queda uno A ver Yo lo de la entrada Vale Ya que estás ahí Es perfecto Ah pues no había nada ¿No? No había nada A ver Había algo para inhibir O algún muto O algo Creo que sí ¿No? Eso es un muto Eso de aquí abajo A la derecha Vale No conoce El funcionamiento De De los sujetos Y tal No sé cómo funcionar Mi música como tal Pero Es eso Sí hay un muto Por ejemplo Sí Por ejemplo Hay un muto Pero él lo ha visto Él de este muto Lo ha visto No O sea Ha visto justamente De este Bueno Se puede haber intuido Que Se lo han puesto Vale Esto te lo puedo llegar a comprar Vale Te puedo llegar a comprar ¿Vale? Que no hayas ido justamente hasta allí Porque Oye Había un muto No tenemos para quitarlo Vale No voy ni siquiera Vale Pero por ejemplo No puede romperlo Sofía puede romperlo desde abajo Y Ana puede romperlo No sé si tiene granadas ya Creo que no Pero como tal Se puede romper No se ha comunicado con nadie Aquí por ejemplo Le hice a los compañeros Que planteen A ver qué les ha dicho Bueno Obviamente Esa entrada Épica Que ha hecho Desde Rappel Muy bien Pero luego ¿Por qué la cagas Tirando una cegadora? O sea ¿Qué sentido tienes De que tú mismo Te vayas a cegar? ¿Sabes? No tiene un sentido O sea Eso tíralo para la derecha O para la izquierda Pero no te tienes delante tuya Porque te vas a cegar ¿Sabes? No sé No le viste mucho sentido Let's plant Vale Aquí dice let's plant Es decir Plantemos O vamos a plantar ¿Vale? Yo aquí diría Oye Estoy en A 20 y planta Pero aquí dice Bueno No pasa nada ¿Vale? Si te me ha dicho info Tampoco vamos a decir nada La entrada por ahí A ver ¿Sabes qué pasa? Que si te han inhibido También te digo una cosa Si han inhibido el drone Pues de hecho vale Si Al minuto 30 0.34 La fase de preparación Ya sabe que había un mute Si sabe que va a hacer eso Porque no coge otro operador ¿Sabes? No sé No le he visto mucho el sentido Ahí la verdad Que no sé Esto juega en 4 tercios ¿No? Según ve Si pero eso se ve así Tan alargado todo Vale Vamos a darle para adelante A ver que loco ocurre A ver que es lo que hace A ver si utiliza Con cabeza todo esto Lo he dicho de primeras El típico error Es que le ocurre a todo el mundo ¿Vale? O sea Si Sabes que Que vas a hacer algo Como en este caso Vas a ser campeón a ventana ¿Por qué haces eso? Es decir ¿Por qué te pones Con un Cermet A campeón a ventana? Puedes cogerte un Blackbeard Puedes cogerte otro operador Con mucho más cadencia No sé Con otra función Porque igual Alguien en tu equipo Si que podría haberse cogido Un Cermet ¿Sabes? No sé Vale Eso de primeras Vale También te digo La colocación de las miras Es que solamente Por la colocación De las miras Aunque esa miras No es del todo tal ¿Vale? Porque se puede llegar a utilizar Madre mía Este Vale Vale Pero es que ¿Qué pasa? Luego he visto ya Una cosa y he dicho Vale Digo Si Están en rango De cobre 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 bronce Por una defensa Que he visto Pero esta de mira Hay uno Es mala En frontera como tal No Aquí sí El por qué Porque aquí el suelo Sí que es compible Ah que no No Que no van a poner una mira ahí Me pone bien nervioso Esta madre Esta es la que Han puesto la mira Justamente al revés De como deberían Creo que sí Vale Ha cogido igualmente Cermet Aquí sí que está muy bien Gente Por lo dicho Sí que O sea No han descubierto Que haya nada ¿Vale? Ni mute ni nada No me tienes que hacer Otra vez mismo Nah Es un troll Sin más Bueno a ver No es troll ¿Vale? Porque obviamente Lo hace sin saberlo Una persona troll Lo haría queriendo ¿Vale? Sé que ojo de Cermet Porque es el operador Que más le gusta Como tal Punto Pero no le gusta Porque sepa lo que hacer No Justamente esto ¿Vale? Mira Fíjate Joder Había visto como Algo muy bueno Hacer esto En plan Rompo desde abajo Para que el enemigo Piense que voy a repelar Desde abajo Y luego dice Yo en mi cabeza Digo vale Entonces ahora rompo desde arriba Y así la gente Pumba Lo pillo mirando abajo Pero no Arco y rompe en el medio ¿Para qué? No le he visto sentido O sea Tú puedes romper una barricada De tres golpes Dándole donde le des O sea En cualquier lado Igual Independientemente De donde le des ¿Vale? Mi consejo ¿Vale? Mi consejo Si quieres hacer esto En las ventanas Pegas solamente Es que no tienes que pegar Ni un solo golpe Te pones En este caso Como está justamente Aquí ¿Vale? O sea Te pones así tal cual Sin romper la ventana Le pegas Dos o tres tiros Y la ventana se rompe Mejor dicho El hueco por donde vas a piquear Se rompe Haciendo que el enemigo Ni siquiera Se esté dando cuenta De que alguien Le ha pegado un golpe Porque obviamente No va a escuchar un golpe Va a escuchar un par de tiros No se va a dar ni cuenta En caso de que estén Algo alejados Y tienes todo para piquear ¿Sabes? No que aquí ahora mismo Le acabas de decir Que va a haber alguien piqueando ¿Por qué? Aparte de que Si te ha escuchado Aparte de por eso Por los tres golpes Que has pegado a la misma ventana ¿Sabes? No se no ha visto sentido Eso es una clase Obviamente se descarta Por completo de nuevo El ir allí O sea, más de lo mismo ¿Está la misma ronda que antes? Ah, no Que está pasando Justamente la misma Lo mismo que antes Está pasando la misma que antes Madre mía Ha vuelto a pasar la misma que antes No se sabe el mapa Porque está mirando Esta posición De la cual Pues no puede salir nadie Porque no es mapa como tal En la zona del sótano ¿Se queda esa acción? ¿Tero? No sé con qué intención Quería hacer eso No lo sé Fíjate, no lo sé O sea, intento siempre Meterme en la mente De la persona A ver si tal Pero Debería ir a abrir Ya allí No va a abrir No Ah, la de ese Nah, se han cedificado En eso Va a seguir igual Es que yo creo Que no sabe Que se rompen las ventanas Tío O sea, fíjate Cómo es la cosa Yo creo que no sabe Que las ventanas se rompen Dándole en cualquier lado Tío Porque siempre hace lo mismo Yo le gusta hacer varias veces lo mismo Le pega abajo Pega en el medio Y luego arriba ¿Veis? Sí Y además eso de romper Y además eso de romper A ver, al menos Un segundillo Consejo, ¿vale? Es que no sería como decirlo La verdad Consejo Nunca rompas las ventanas Defendente Las barricadas ¿Por qué? Porque la persona va a disparar Justamente ahí Le pegas el primero ¿Qué va a hacer la persona Que está dentro defendiendo? Disparar Vale Y además mira donde pega Le pega estando en todo el medio La ventana El tercero Es el que mejor estaba Entre comillas Pero siempre las barricadas Rompen las Imagínate que esto es la barricada ¿Vale? Pues yo estoy por aquí así Puñal Bueno, dejadme los ejemplos ¿Vale? Le pega de verdad Pero tienes que pegar Y esconderte Pegas, te esconde Despegas, te esconde Te hago el Brian Y huyo Hago el Brian Y huyo Así sencillo O sea, es que así sencillo ¿Qué ocurre? Lo que puedes hacer es Te pones de frente Pumba No, no, no Soy el Brian Soy el Brian ¿Vale? Y vuelve a hacer lo mismo Ay, me voy a beber agua Gente Le doy para atrás O es exactamente lo mismo Vuelve a hacer lo mismo Pero otra vez Te vas a hacer lo mismo Y no te das cuenta Tira otro botón de la cegadora Valide Me lo vas a subir viendo estos vídeos Me pasan cosas muy graciosas Intento entender siempre todo esto Pero es como ¿Qué pasó? ¿Sabes? Ves que no hay nada inhibido Ni nada A ver He cogido gente Desde aquí He cogido a este muchacho A Lucas Porque era nivel más o menos Vale, nivel 150 ¿Vale? Que ya es un nivel Que debería entender O saber ciertas cosas ¿Vale? Si hubiera sido Si yo veo esto Siendo un nivel 50 Obviamente O sea, exactamente El mismo ejemplo Nivel 50 Nivel 80 Nivel 100 No lo cojo ¿Vale? ¿Va a abrir? Ya ahora Después de dos minutos Al fin entiende Que tiene que haber Bueno del chat ¿Cómo lo pone? Mamma mía La mira tú Madre de señora Mira Esta es la ronda Que le decía así Mira esa mira Mira esa mira Ha puesto la mira al revés La madre que me puto parió Tío What the fuck Madre mía Ha puesto la mira al revés Tío Se la ha puesto En el lado O sea, en su lado derecho Y el izquierdo abierto Para que literalmente Lo puedan ver Es que desde aquí Tienes toda la información tú O sea, tienes toda la ventaja De la atacante Porque tú puedes dispararlo O sea, es sin sentido Igualmente no los mata Hay una persona detrás De la mira Míralo Demasiado movimiento Fíjate No me sale Es que mira Es que lo podías haber matado Sin haber hecho nada What the fuck Esto que pasa Ven las defensas Ven las defensas por ahí En algún vídeo Lo que sea Y luego intentan imitarlas Y no saben por qué las hacen Bueno, estamos perdidos Vamos a darle para adelante Porque esto lo pierden Ha pasado algo aquí Vamos a perder A ver Vamos a perder Pues Seguramente hubiera cambiado Muchas rondas En vez de estar allí colgado Como si fueras un murciélago Boca abajo En la ventana Hubieras estado ahí De primeras Abres Y ya si crees Te vas O sea, pues tú abres Vale, defensa Con caveira A ver qué ocurre con caveira Vale, a reforzar Vamos a reforzar dos A reforzar las tres Entiendo, ¿verdad? Vale, a reforzar las tres Perfecto Ahora se pira A esconderse, ¿verdad? Típico de caveira cobre A ver, de primeras Por lo menos ha reforzado De normal una caveira cobre Lo que hace es Irse del punto Y también tiene una caveira cobre Desde hace Pues eso Dos seis años Se va del punto Y se esconde en lo más oscuro Del mapa Vale, para que no lo detecten Veis, aquí ha hecho exactamente lo mismo Ahí es lo peor Que lo pueden ver Desde la ventana Tiene la ventana justo Enfrente a la derecha Vale, se pone por las cámaras Para ver un poquito de información Vale, está escuchando romper por ahí algo ¿Y esa cámara? ¿Por qué tienes esa cámara? ¿Me encuentras la cámara tú? ¿Estás toda loca, no? ¿Vos colorines? Estoy tratando A ver Si se ha escondido aquí Probablemente para que no lo encuentren Y tal A nivel de consejo para romear Ponte o colócate siempre Donde tú crees que va a entrar el enemigo Vale, no te pongas ahí por ponerte Por si... No, aquí no me encuentras Ya, pero es que El caso es que ellos No es que no tengan que encontrarte Eres tú el que tienes que encontrarlos a ellos ¿Sabes? Dos, cuatro Alarán Dos, tres Están arriba Porque están todos disparándole El tema del uso De las medidas de cabera Bueno, vamos a dejarlo así La verdad El tema de que la use estando parado Bueno Teniendo granadas de impacto Entonces hipópatas, tío No hay siquiera Claymore, ¿verdad? No hay una Claymore fuera Es por eso Vale, el rango En fin Esto, por ejemplo, lo hace contra gente Que ya no es que sepa jugar Ya gente que lleve Un tiempito jugando Y se lo come con patatas Yo aquí no hubiera Yo te digo Aquí Yo no hubiera interrogado Ni para Somo ¿El por qué? Dos para tres El Pulse está en la otra bomba A Pulse se lo comen ¿Qué significa? Que seguramente están en las bombas ¿Qué pasa? Justo está interrogando En la misma dirección En la que están las bombas O sea, en el pasillo Esto es un poco de psicopata En este caso O sea, te ha tenido la suerte Que estaban los dos Aquí en Fuente Oficina Pique a todo No dan nada Los otros tampoco O sea, es que son bastante pochos Los otros Vale, ¿aquí qué debería hacer? Aquí debería dar la vuelta Ir por el altaguardia ¿Ha tirado al tío? Sí, da igual O sea Yo no me lo haría hacer nada La habría aprovechado para Mira También tengo mi consejo ¿Vale? Esta pared es de aquí La que está justamente En la de Fuente Que es esta zona de aquí ¿Vale? Esta pared es rompible Te vas por el pasillo Cuando estés escuchando Que está arribando al compañero Le rompo la pared Y entro por la espalda Y los cargos dos Porque acabas de gastar dos granadas A ver si para rematar Un tío que realmente ya estaba muerto ¿Ves? Pero esta pared O sea, desde aquí tú escuchas O está arribando al otro ¿Sabes? O si no le pegas un No, no Yo no le voy a pegar un frutazo En el momento que quede poco tiempo Que esté arribando Pum, vale Le enchufa y va por la espalda Pero no sé por qué va siempre Va agachado O sea, no sé por qué se Utiliza la habilidad Para ir agachado, tío O sea, o estando quieto ¿Sabes? La habilidad directamente Es para correr Ah, bueno Que está el otro allí Cosita Cuando te llego de la cosa A ver, lo ha hecho bien Joder, mejor que el otro que menos Bueno, a ver Esto es opcional El tema de reforzar aquí arriba o no De normal No se refuerza Porque se suele defender desde arriba Si no se va a defender desde arriba Por cierto Por estar con K Creo que me hubiera convenido más cerrarlo Pero Sí, sí Tiene trabajo Digo abrirlo porque Ah O mantenerlo así normal Mejor de eso Porque hubiera podido Eh Empezar a rotar rápido Para abajo Si fuera necesario Ya, la lógica que utiliza No es No es No sé Ya que le di igual que entre al punto A él le di igual que entre al punto A él lo que le interesa es matar Según estoy viendo ¿Sabes? Porque esa lógica de Vale, pues mira En vez de coger ahí y reforzarla Porque no voy a estar ahí Pues mira Igual le podría haber dejado Sin reforzar Así puedo rotar luego Hostia, pero no vas a defender ahí Y entonces para qué quieres dejarla abierta ¿Sabes? Vale, sabe que viene desde allí Desde el principio Oye, pero siempre pasa lo mismo Se esconde para ahí en cualquier lugar O sea, es que Esa es cosa más fuerte, tío Siempre ponte donde tú creas Que van a aparecer O por donde creas que van a venir No esperes a que el enemigo Ya está dentro Porque todavía has perdido una gran Una baza muy importante El tema de piquear así Tiene unos unos cojones de mono Te lo digo en serio, tío Tiene unos unos cojones Mira esto, tío Hola, buenas tardes ¿Qué en cojones piqueas así, tío? ¿Cómo piqueas así? O sea, literalmente Pasa corriendo de frente Y haces un pequeño Haces un pequeño flick Para ver si hay algo Incluso ya no hace falta Ni que mires Si hay una persona Y te va a disparar Y le piqueas igualmente A una LMG Qué puto loco tú ¿Sabes que está agachado? ¿Has escuchado? Va a tirar a la gridlock Eh, le ha pegado, eh Le ha pegado Se ha escuchado como le ha pegado ¿Ha tenido lugar nada? No, han sido los otros, ¿no? ¿Qué coño han hecho aquí entonces? Ah, han puesto una plancha Ven, mira, la ha pegado tú Eso Posiblemente es cabeza, eh Sí, míralo Ese ha sido muerte O sea, tiene que haber otro más Y te explico el motivo Si no tienen finca Cosa que no he escuchado Este tío Eh Si antes no se hubiera tirado Ahora se hubiera Podido revivir Es decir, lo podría haber Interrogado ¿Por qué? Porque lo has pegado Le has pegado dos, tres tiros Y ha muerto el tirón Siempre Al menos con este arma Siempre lo vas a tirar al suelo A no ser que ya haya sido Reseteado ¿Vale? Es decir, que ya se haya Tirado al suelo herido No ocurra Al momento que hayas hecho Que hayas visto esto Que ha muerto el tirón Significado O que haya alguien más Que tiene finca A finca no he escuchado Por lo tanto, seguramente Hay una persona ahí Aunque lo he dicho Puede haber finca, eh Ah, mira, a ver Sí que había finca Justamente Ahí no lo veis Mira, gente Tiene finca Vale, justamente Como he comentado Vale, entonces No hay nadie Pero juega muy Es algo que no me gusta O sea, he visto que Por ejemplo Los ángulos Los cogía bien Como por ejemplo En esa ventana Le gusta mucho estar En esa ventana Pero al menos Coge bien los ángulos Tal y cual Pero luego no sabe Muy bien jugar Por el mapa Como tal No sé, gente O sea, en este caso Se ha hecho 7 kills Vale, pero realmente Aquí las kills No son importantes Tío Porque aunque aquí Sí que han influido Porque obviamente Él ha hecho uno de los clubs Haciendo el 2 para 1 O el 2-1 Vale Aquí por ejemplo Creo que ha hecho Se ha hecho otro Han influido la partida Obviamente Vale, obviamente Pero no son importantes Las kills Tío Y más de este De este estilo Cuando es más importante En este caso Él justamente Coge un Zermite Coge un Zermite Te pones a abrir la brecha Una vez que abres la brecha Venga Te pones justamente Lo que has hecho antes ¿Qué ocurre? Que la primera Te lo compro Tiene un mute Igualmente Al principio He intentado justificarte Diciendo Vale, es que él sabe Que tiene un mute Da igual Si hubiera cogido tu operador Vale, en el segundo Yo no había justificación Pero bueno, gente Si queréis que os analice La partida Que os dé consejo Para jugar Que os diga Lo que habéis hecho bien Lo que habéis hecho mal Como tal en una partida Es justamente de abajo En la descripción Es el que pone Mejores jugadas No sé qué ¿Vale? Lo envié justamente ahí Lo suyo es que me pongáis El rango que sois Y el nivel ¿Vale? Así podéis ver Yo un poquito Todo antes de nada Vale Ah, no estuvo mal la partida Estuvo bien Mira que dónde se pone Estuvo más que bien Te digo Ha salido muy buena la partida Ha salido muy bien Pero Hay muchos errores Tío En defensa El tema de romear Eres nivel Joder A ver Para mí nivel 150 Sigue siendo bajo Pero un bajo ya intermedio Que tienen que saber ciertas cosas Como por ejemplo Dónde tienen que Por dónde le van a aparecer Los enemigos O posiciones típicas Por dónde va a aparecer Si es un enemigo Pero igualmente Lucas Lo he visto bien Me hubiera gustado Que hubiera sido En una ranked ¿Vale? Y no en una casual Como tal Porque En una ranked Igual la gente se toma Algo más en serio Y ya no solo por El tema de que sea Casual o ranked No sé Es por el tema De que sea una casual Y estás en MMR de cobre Por 11 ¿Vale? Porque realmente No creo que sea mucho más ¿Vale? Es que hasta yo Gente que jugando En la vida del cobre No he visto nunca Esas miras así de mal puestas ¿Sabes? Por ejemplo Y a eso me refiero Con el tema del rango Tan esto Pero bueno Igualmente Espero que te ayuden Te hicieran estos consejos ¿Vale? Me gustaría Fíjate para otro vídeo Que fuera en diferentes mapas ¿Vale? Que una persona me hiciera Como dos vídeos seguidos O dos vídeos Me mandara dos vídeos En diferentes mapas Y así ver yo diferencias ¿Vale? Porque igual En este caso Lucas Siempre se pone ahí Independientemente De cualquier cosa ¿Vale? Que tiene toda la pinta Que es así Porque le encanta Esa ventana Igualmente Es bastante contereable Esa ventana Pero bueno Él no sabe De donde pueden salir Igualmente eso es Eso es práctica Y es experiencia Amigos Un placer en un buen Siguiente vídeo Como es mejor Bye Y apague este vídeo Como se merecen Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo